Música Nos complace saludar a todas las personas que nos siguen en los canales de MIRA USA. Parte de nuestra labor con la comunidad es informar acerca de las distintas ayudas que se están ofreciendo en parte de entidades, gobiernos locales y estatales alrededor del país en apoyo en la situación que se vive actualmente. En la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, la entidad de salud Atrium Health de University City junto a Sodexo, compañía de servicios de alimentos, se unieron para participar en el programa Los Niños Comen Gratis. El Servicio de Alimentación del Verano del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para entregar comidas saludables gratuitas para todos los niños hasta los 18 años. Debido a la pandemia actual, las comidas en este verano se entregarán mediante recolección en la acera. Hasta el 21 de agosto, de lunes a viernes, 11 de la mañana a 1 de la tarde, en la sede de Atrium Health de University City, se entregarán almuerzos y desayunos para el siguiente día. Durante el fin de semana, sábado y domingo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en el campus de UNCC Paul Martin Student Union, se entregarán almuerzos y desayunos para el siguiente día. En la descripción del video, les dejaremos todas las informaciones sobre esta ayuda para los niños que viven en Charlotte. Para tener más información, puede llamar al número 704-863-6547 o escribir al correo electrónico elaine.jones.atriumhealth.org Estén muy atentos a nuestras redes sociales, porque seguiremos dando más información para todas las comunidades alrededor de los Estados Unidos, porque Mira USA Ayudar Nos Mueve Mira USA Ayudar Nos Mueve